Este es un tema de Cristo Heredia, sobreviviendo, creo que más de uno de los que están sentados acá podrán conocer, así que me van a acompañar, realmente, en este video. Vamos. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. En un poema escrito más de mil veces, le repito siempre que mientras alguien rompó la muerte, solo en esta tierra, y se fabriquen armas para la guerra. Yo, Israel, yo, campo sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo. Tristes y grandes hombres, sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. 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 Tengo cierta memoria que me lastima. 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 Ya no tengo la risa como un pilguero, ni la paz de los míos que te llevo. Y cantando ese mundo sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Y cantando ese mundo sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Y cantando ese mundo sobreviviendo. ¡Gracias! Y cantando ese mundo sobreviviendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!